Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que vamos a ver la página trabajo de clase, cómo crear temas y tareas. Para esto vamos a la clase que tenemos de prueba y vamos a ir a la página trabajo de clase. Como siempre vamos a cerrar el menú principal y hay que decir que este será el lugar donde vamos a crear las tareas de nuestros alumnos. Para ello tenemos el botón de crear. Hacemos clic y tenemos seis opciones, crear una tarea, crear una tarea de cuestionario, una pregunta, material, reutilizar una publicación y crear temas. Vamos a comenzar por tema. Hay que decir que los temas es la mejor forma de organizar nuestras tareas y para crearlos hacemos clic, le ponemos un nombre, por ejemplo tema 1, le damos a añadir, vamos a crear otro, le ponemos el nombre, tema 2, le damos a añadir, como podemos observar tenemos ya nuestros dos temas creados, pero a mí no me gusta que aparezca en primer lugar el tema 2 y luego el tema 1, entonces lo que puedo hacer es pinchar, arrastrar y cambiarlo de lugar. Al igual que las tareas que tenemos fuera de los temas, si pinchamos en ellas y las arrastramos dentro de un tema, las incluiremos en ellos. También en los tres puntitos tenemos las opciones de cambiar el nombre del tema, eliminarlo, copiar el enlace y mover hacia arriba o mover hacia abajo. Ahora vamos a crear un trabajo del tipo tarea. Lo primero que nos pide es un título, también las instrucciones, que esto es opcional, disponemos de la opción de adjuntar, un documento de Drive, de YouTube, crear documentos, esto lo iremos viendo poco a poco, prácticas guiadas, subir un archivo o crear un enlace. Y en la parte derecha de la configuración de la tarea tenemos para quién va dirigido, para una clase o para varias clases, para toda la clase o para alumnos en concreto, la fecha de entrega, que la podremos configurar, por ejemplo el 22 de octubre, la hora también la podríamos configurar, podemos marcar que se cierren las entregas después de la fecha límite. Aquí le podríamos decir a qué tema va a pertenecer esta tarea, le vamos a decir al tema 1 y luego tenemos el apartado de calificaciones. Esto ya lo configuramos en otro vídeo tutorial y si recordamos, cuando vamos a la configuración de calificación, establecimos unos periodos de calificación, un baremo de calificaciones, una calificación provisional para tareas sin entregar y categorías de calificación. Cerramos, le vamos a decir que la tarea pertenece a la categoría de calificación trabajo, le puedo establecer los puntos, 10 por ejemplo, y por defecto ya nos dice que el periodo de calificación es el primer trimestre porque la hemos configurado para el 22 de octubre. El apartado de rúbrica estará deshabilitado hasta que no creemos la tarea. En el título le vamos a poner por ejemplo, ciencias sociales partes de un río. Y en las instrucciones se las vamos a redactar y le vamos a decir que tiene que acceder a una página web, además también le vamos a poner un vídeo de YouTube y que luego tendrá que completar un documento de Google que se llama partes de un río y contestar las preguntas propuestas. Para esto vamos a la sección de adjuntar, en la cual podríamos añadir un documento desde Drive, se nos abriría la ventana de insertar archivos con Google Drive, adjuntar un vídeo de YouTube, por ejemplo, partes de un río, seleccionamos el que más nos guste, este por ejemplo, y aquí tenemos dos opciones, o añadir vídeo o añadir preguntas. Si le damos a añadir preguntas lo que estamos haciendo es creando una actividad de vídeo, que ya lo vimos en otro vídeo tutorial. También podríamos seleccionar entre las que tenemos creadas, aquí, esta es la que creamos en un tutorial anterior, pero nosotros lo que vamos a hacer ahora solamente es añadir vídeo. Le damos a añadir vídeo y ahora le vamos a crear un documento. En crear podemos crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Nosotros vamos a crear un documento, al cual le hemos dicho que le vamos a poner partes de un río. Volvemos a la tarea y aquí tenemos tres opciones. O bien que el documento, los alumnos sólo puedan verlo, el documento que acabamos de crear, que los alumnos puedan editar el archivo, es decir, ese documento lo podrán editar todos los alumnos colaborativamente al mismo tiempo o hacer una copia para cada alumno. En este caso, cada alumno va a tener su documento para crear su trabajo. Otra opción será añadir prácticas guiadas. De las que tenemos creadas, pues seleccionamos la que tuviéramos creada, si tiene que ver con la tarea y la añadimos. Subir un archivo, que es el mismo menú de insertar archivos con Google Drive, nada más que en la pestaña de subir o crear un enlace. En este caso, como lo hemos dicho al alumno, que va a tener que acceder a una página web, pues le añadimos un enlace a esa página web. Ahora que tenemos la tarea configurada, tenemos tres opciones. Darle directamente a crear tarea o programar la tarea, en la cual tendremos que seleccionar una fecha y una hora de programación, cuándo se publicará, o guardar un borrador de la tarea. No estará visible para los alumnos, pero sí que la tendremos configurada para seguir editándola y posteriormente asignarla, o descarta el borrador, en el que eliminaríamos todo lo que hemos hecho. Nosotros le vamos a dar a crear tarea. Como podemos ver, ahora en el tema 1, tenemos la tarea que acabamos de crear, ciencias sociales, partes de un río, y los tres documentos, el vídeo, el documento y la página web. En la parte superior de la tarea nos aparece en unos números, donde pone entregadas y asignadas, pero el ejemplo lo vamos a ver con otra clase que tenía creada del año pasado. Por ejemplo, en esta tarea de otra clase, vemos que nos pone que hay tres entregadas, nueve asignadas y diez evaluadas. Asignadas son los alumnos que la tienen sin hacer. Las tres entregadas es que están sin corregir y las diez evaluadas es que ya están corregidas y tienen su nota correspondiente. Volvemos a la clase en la que estábamos y, como podemos comprobar, aquí no hay ninguna evaluada, puesto que nadie la ha hecho. Pasamos ahora a crear una tarea de cuestionario. Le ponemos un nombre, por ejemplo, contesta al siguiente cuestionario sobre las partes de un río. Si quisiéramos, le ponemos unas instrucciones, al igual que en la tarea anterior podríamos adjuntar cualquier elemento, pero aquí la característica principal es que se nos ha creado un cuestionario. Accedemos a él y tendríamos que configurarlo para que el alumno lo realizase. Si los alumnos lo van a realizar con Chromebooks, podemos bloquearlos cuando lo estén haciendo y, además, lo más importante es que las calificaciones del cuestionario que hemos creado podrán importarse a nuestro libro de calificaciones de Classroom. Para finalizar, pues configuramos las opciones de la tarea, igual que hicimos en la anterior, fecha de entrega si queremos, el tema, la categoría de calificación, en este caso que va a ser un examen, el trimestre y la rúbrica que no la vamos a crear. Por último, le damos a crear tarea. Vamos a ver ahora cómo crear una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de España? Y aquí al lado tenemos dos opciones de respuesta, o bien respuesta corta o bien varias opciones. Yo voy a seleccionar varias opciones y voy a añadirlas. Voy a poner Madrid, Londres, Roma y París. Configuraría la fecha de entrega, el tema, la categoría de calificación, por ejemplo, exámenes y, por último, le daría a preguntar. Y ahora pasamos a crear un material. Aquí simplemente lo que podemos hacer es establecer un título y añadir material al alumno desde Drive, desde YouTube, crearles algún documento, subir algún archivo o crear un enlace. No lo voy a hacer porque es muy simple y por eso en este caso lo que voy a hacer es descartar borrador. Para finalizar, le vamos a dar a crear y al botón de reutilizar publicación. Esto significa que yo podré coger cualquier tarea de cualquier clase que yo tenga creada e incluso de las que están archivadas. Por ejemplo, si selecciono la clase misión mar menor, nos va a decir las tareas que tenemos y si yo selecciono una de ellas, le damos a reutilizar, creando además copia de todos los archivos adjuntos y lo que se nos abrirá será la tarea en modo edición para configurarla a nuestro gusto, seguir adjuntando archivos o lo que nosotros queramos hacer y definitivamente darle a crear tarea. Como vemos, además de la tarea que hemos reutilizado, nos ha creado el tema que tenía asignado esa tarea. Después nosotros la podremos mover, eliminar el tema o hacer lo que creamos conveniente. Y para finalizar este vídeo tutorial, vamos a ver qué significa compartir trabajo de clase. Cuando yo hago clic en el botón, nos dice que podremos exportar a otros profesores los elementos de trabajo que ya tenemos nosotros creados. Es decir, todas las tareas que nosotros tenemos creadas en esta clase, se las podemos prestar a otro profesor sin necesidad de hacerlo colaborador. Para ello, tenemos que marcar el botón de permitir que los profesores accedan a través del enlace, le daríamos a copiar y se lo enviaríamos por correo a este profesor. Si queremos ver una vista previa, le hacemos clic en el botón y nos dice que esto es lo que verán los demás usuarios cuando accedan al enlace. Los destinatarios de la vista previa pueden seleccionar tus elementos de trabajo de clase y exportarlos a su propia clase. Y para hacer la prueba, voy a ir al perfil de otro profesor al que le he enviado el enlace. Ya estamos en el perfil de otro profesor y como vemos, nos aparecen todas las tareas que nosotros le hemos enviado a través del enlace. Él marcaría la que quiere exportar, le daría a exportar trabajo de clase y le pediría dónde quiere llevársela, a su clase de cuarto de primaria, de primero de primaria o crear una nueva clase. Le daría a exportar y todo listo. Volvemos a nuestro perfil y con todo lo dicho concluimos este vídeo tutorial. Nos vemos en otra ocasión. Un saludo.